En este momento el Comité de Apoyo a la Comunidad está entregando una canasta básica a la señora Refugio como parte de la ayuda que ellos dan a la comunidad. En este momento el Comité de Apoyo a la Comunidad 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 de Apoyo. En este momento el Comunidad de Apoyo a la 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 Comunidad Las personas que pasan aprenden cómo han sobrevivido I breathé los ojos que traen los tears Pero nunca realmente aprendí a cry They tell me there are only so many Hours left in our days And the ones who try to harden life Just live their lives away And if they keep running on an endless road Because there's nothing strong enough To hide what they must know But they'll be okay Yes, they'll be okay Well, they'll be okay And it runs on the way Ooh, 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 ooh